Por ti El amanecer de hoy es diferente por ti Porque estás junto a ti Todo es diferente por ti Solo por ti Por ti Que con un beso me desnudas la vida Por ti Que sabes bien por lastimar mis heridas Por ti Solo por ti Y aunque parezca mentira Ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí Y no tengo dudas Y tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desorden al alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su pianto La que se entrena en alma y cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno Por ti Volvieron los colores Por ti escribo canciones Por ti aún me queda fe Por ti puedo decir que creo en el amor Solo por ti Y aunque parezca mentira Ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí Y no tengo dudas Que tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desorden al alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en alma y cuerpo La que puede darme un amor eterno 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 Amor eterno Un amor eterno Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un amor eterno